Yo esperaba preparar un ceviche sustituido por un pollo saltado u otros productos. La recomendación del ministro de Economía, Alex Contreras, para sustituir el ceviche por platos como el arroz con mariscos o el pollo saltado, no ha sentado nada bien entre los peruanos. No comer ceviche es algo, un castigo. O sea, nosotros somos acostumbrados a comer ceviche, ¿no? Y él tiene que ver la forma de qué es lo que está pasando con la escasez de limón. Porque finalmente si es un monopolio, como él dice, pues que todas las autoridades vienen a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? No, no me parece, porque uno tiene que comer lo que quiere. Claro, también cuando hay, hay, y cuando no hay también hay que tenerse algunas cositas, pero tampoco me parece mal. En vez de ayudar, ¿no? En vez de ayudar en la economía o poner una solución, está... pienso que está mal. Hoy lunes 4 de septiembre, el kilo de limón oscila entre 14 y 20 soles en los mercados de la capital. Esto ha perjudicado notoriamente a los comerciantes, quienes han visto gravemente perjudicadas sus ventas del día. Bueno, a mí me parece mal, porque en Perú acá yo creo que tenemos todos los productos, ¿no? Y ahora está carísimo. Yo creo que a ellos, a los divicheros, también a nosotros sí nos perjudica en esto, en la venta. En todo, no solo el limón a él. ¿Cuántos soles? ¿Cuántos? Hace una semana. Hace una semana. Que ahora se disparó demasiado, exageradamente. Claro, pero ¿qué se ha disparado, maestro? Que no entra. ¿Quieren comer ceviche? Un lugar tienen que comer, porque hay pollo, no es alimento. El ceviche, el pescado, es alimento. Pescado, suda, pescado, quiso, pescado. Eso no es alimento. Por su parte, las cevicherías hoy han experimentado una baja afluencia de público, no solo por lo dicho por el ministro, sino también por rumores de empleo del dañino ácido cítrico en sustitución del limón. A pesar del aumento del precio del limón, nuestro plato bandera, el ceviche, continúa siendo preparado con este insumo, incluso después de los rumores de la utilización de otros ingredientes. Hoy día es un poquito bajo, porque no, por el limón que no está saliendo mucho, porque como subió el limón y la gente está secociada con que piensan que es ácido, lo están preparando y siempre vienen a preguntar. Bueno, te puedo decir que en el día de hoy la venta de ceviche ha sido un poco baja, no ha venido mucha gente a comer. En la mayoría de los negocios, te hablo en general del mercado, no sé si por el clima o por el costo caro del limón. A pesar que hay gente que critica las medidas propuestas por el gobierno, algunos se resignan a tener que innovar y sustituir algunos insumos para su dieta diaria. La verdad que el que quiere comer trabaja doble para darse sus gustos y la verdad que puedes variar tus platos cada día, la cosa es un balance y que te da el balance de tu bolsillo, ¿no?